Juicio oral y público en contra de los ex directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Denis Andino tiene el informe. Así es compañeros, como ustedes bien lo señalan, la abogada Anilia Raquel Ramos, el próximo lunes se arranca el juicio oral y público para los ex directivos del Seguro Social. Así es, hemos sido convocados para el lunes 2 de marzo, al 13 de marzo, para iniciar el juicio oral y público en contra de la Junta Directiva del Seguro Social. ¿Quiénes están involucrados? En este asunto está toda la Junta Directiva, el señor Oscar Galeano, el señor Humberto Lara, el señor Villeda, creo que Benjamín Bográn, bueno, toda la Junta Directiva, Daniel Durón, un buen grupo, todos porque todos fueron a afirmar, no sé si fue el señor Benjamín Bográn que fue sobreseído por un asunto, pero por el otro está con el requerimiento. ¿Es sobre el traslado de fondos, entiendo, abogada, o qué presenta el requerimiento? Sí, así es, es porque no traslado, hubo un préstamo de un régimen a otro. O sea, es que lo que pasa es que están, como las palabras, préstamo y transferencia es diferente. El EML hizo un préstamo de 600 millones de lempiras al IBM, al régimen de invalidez, vejez y muerte. Ese préstamo fue porque la tasa de interés era más cómoda, más baja que con la banca privada. Pero más sin embargo, también hubo una consolidación. Hubo una consolidación porque desde el 2012 había venido haciendo ese proceso de préstamo. Entonces, esa consolidación consiste en 942 millones de lempiras. O sea, acumular toda la deuda que tenía un régimen para pagárselo al otro régimen. Muy bien, este proceso se llevará a cabo el próximo lunes en el circuito en materia de corrupción a las 11 de la mañana. Compañeros, nuestro informe junto a Gerson López, retorno al set principal.